Dentomédic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Los títeres vuelven a cobrar vida en el Festival Reino de León. El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha presentado este viernes la décima edición del festival que cada año reúne a cuatro compañías en el Monasterio de Carracedo. Un festival que cada año disfrutan más de 8.500 personas del mundo rural y que en esta ocasión también llegará a Lugueros, Val de la Fuente, Santas Martas y Villarroañe, los días 9, 10, 16 y 17 de agosto. Las compañías, dos españolas, una portuguesa y otra argentina, buscarán llevar con sus actuaciones la alegría y la cultura al mundo rural. La intención de este equipo de gobierno es llegar con la actividad cultural, no solo cultural, pero ahora que estamos hablando del festival de títeres, es llegar con la actividad cultural a todo el territorio de la provincia de León, independientemente del tamaño de los pueblos. Unas actuaciones en las que la tradición e innovación se dan la mano para hacer llegar a niños y adultos la magia de los títeres.